¿Por qué tú estabas llorando? Mamá, mami. ¿Y cuándo tú vas? ¿Con el yo? ¿Con el yo? Dime, ¿está contenta o está alegre? ¿Está contenta o está alegre? Que si está contenta. ¿Tú estás contenta ahora? No. ¿Y por qué no? Ok. No. Hola. Hola. Otra vez. Hola. Un abrazo, un abracito. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.